TvK Noticias Otra información sobre algunos consejos es que realizamos una entrevista con Bruno Miño, un colega que es especialista en tránsito y él dio algunos consejos para que la familia tenga en cuenta a la hora de salir a la ruta. Hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Si arrancamos por el vehículo, la parte mecánica, las condiciones en que se encuentra el vehículo son muy importantes. En esto se puede dedicar el mismo conductor o el mismo propietario, pero por ahí nunca está además un asesoramiento de algún mecánico de confianza especializado en estos temas para que nos haga una revisión. Y si lo podemos mandar a hacer una revisión técnica específica, es mejor. Si bien es cierto, en la provincia de La Pampa no se exigen los controles, pero hay una ley que sí lo regula en la provincia de La Pampa. Entonces, por ahí podemos ir a otra provincia donde se exige y podemos tener inconvenientes. Si vas en tu vehículo, la documentación va a estar a tu nombre, es decir, la tarjeta verde, la licencia de conducir acorde al vehículo, los seguros y demás. Y cuando es un vehículo prestado, hay que tener atención ahí porque tiene que existir una documentación que avale que a vos te prestaron el vehículo. Puede estar a través del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, que se hace una tarjeta, que es la tarjeta verde, con el autorizado de utilizar ese vehículo, o a través de una escribanía que también están autorizados. ¿Cuáles son aquellos accesorios que uno debe contar en el vehículo al momento de salir a la ruta? Hay algunos que son recomendables, que son criteriosos y otros que son exigidos por la ley. Vamos a hablar de los exigidos primero, es decir, las balizas, las triangulares, eso está por ley, no habla la ley de conos. Muchas veces me preguntan los conos, la ley no habla. Hay que tener el matafuegos, acorde al vehículo, en el habitáculo, al acceso, o sea, de rápido acceso del conductor. Está prohibido ponerle los parantes, porque afecta la visibilidad, tiene que estar en un lugar adecuado, con un anclaje adecuado, o sea, no sobrepuesto con cualquier lugar, porque si se produce un vuelco, ese matafuegos empieza a rodar dentro del habitáculo y puede ser motivo de un accidente grave. También está entre los elementos de seguridad, que serían aquellos recomendables. Por ejemplo, se habla del botiquín. El botiquín no es exigible por ley, no es infracción no llevarlo. Uno lo lleva por prevención, por precaución. Elemento de seguridad llamado chaleco reflectivo. En la ley no hay una exigencia específica sobre el chaleco reflectivo. ¿Es requiterioso llevarlo sí o no? Yo diría que sí. El tema de la manta mortuoria, la sábana blanca. Bueno, en esto quiero ser tajante. En ninguna ley exige llevar la bolsa mortuoria a los conductores. Esto fue algo que se dijo por ahí y empezó a bajar y han cobrado multas, han hecho actas de infracción por el tema de la falta de bolsa mortuoria. En estas leyes y en las leyes nacionales no existe la exigencia de este elemento. En esta segunda parte de la entrevista, Bruno Miño hace referencia a cómo deben viajar en los vehículos los menores y también aquellos que deciden ir de vacaciones con sus mascotas. Los menores tienen que ir sentados en sus elementos de retención infantil, sistema de retención infantil, que son las sillitas debidamente ancladas, ancladas sujetas en la parte de atrás. Es decir, la ubicación de los menores es en los asientos traseros. Todo elemento suelto dentro del vehículo y si hay una desaceleración o un choque, quiere seguir el mismo movimiento del vehículo. Por eso está el tema del cinturón de seguridad, para que quede retenido. Entonces, un niño en los brazos de una persona va a generar un movimiento ante una desaceleración que la persona que lo tiene en brazos no va a alcanzar su fuerza para retenerlo. También hay muchos turistas que deciden salir con sus mascotas en estos viajes de recreación. En el caso este, digamos, ¿qué precauciones debería tenerse? Bueno, una mascota suelta dentro de un vehículo puede ocasionar, por ejemplo, ante la necesidad de frenar que se meta entre los pedales. Se puede generar en un vuelco o vos estás conduciendo y se te ubica sobre la falda o empieza a querer morderte, jugando, por supuesto, porque es una mascota y te va a perjudicar en la conducción. Lo ideal sería arneses, que las hay, acá las podés encontrar en pico, arneses que uno puede anclar en el sistema de sujeción de los cinturones de seguridad. Después hay, ¿viste? Las jaulas, ¿no? Que son debidamente acondicionadas. Entonces, vos sabés que está ahí, la podés anclar y tenés tu mascota en el lugar adecuado que te aporte la seguridad vial, porque eso es lo fundamental. Hay muchas personas que deciden viajar en sus motos. ¿Cuáles deberían ser las medidas de seguridad que ellos deberían tomar para ese tipo de vehículo? Exacto. Bueno, además de las condiciones del motovehículo, los elementos de seguridad propios, que es por excelencia el casco. Pero también, algo que acá en la ciudad, por ahí no lo comentamos mucho, los elementos, además del casco, anexos, guantes, equipamientos rodilleras, equipo de chaqueta de cuero. O sea, hay elementos ante un posible derrape en la ruta que te pueda proteger. Si vas a viajar, por ejemplo, hacia la montaña o hacia el sur, elementos que te protejan del frío. Hoy en día ha avanzado tanto en la vestimenta del motociclista que hay elementos que te protegen del calor, porque el extremo frío, el extremo calor, también afecta a la conducción. Así que, eso, los especialistas te ayudan mucho y a tenerlo en cuenta. Además de todos los otros elementos que estamos hablando, ¿no? De la licencia de conducir, de los seguros, que por ahí lo rozamos un poco el tema de los seguros, que un seguro que te cubra también a nivel internacional, o sea, con cobertura a los países donde vos vas, esto es muy importante. Y las normas de seguridad en cuanto a estar atento a la conducción, a estar descansado, a veces salimos muy apurados, comemos demasiado. Todos esos elementos influyen en la persona al momento de tomar decisiones. Somos personas, no somos máquinas, entonces también nos tenemos que cuidar. Última pausa, vamos a conocer información breve del ámbito internacional y enseguida regresamos con el cierre de los mercados en la República Argentina. Nueva amenaza de Corea del Norte Corea del Norte aseguró haber realizado la primer prueba de detonación de una bomba de hidrógeno con una potencia de 250 megatones. Cinco veces más del máximo alcanzado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1961. Especialistas en política nuclear e industria armamentística desconfían del anuncio del régimen de Kim Jong-un, aunque admiten un potente estallido registrado en el noreste del país. El zafiro más grande del mundo En una mina de Ramnapura, en la isla de Sri Lanka, Asia, hallaron el zafiro estrella color azul más grande del mundo, con un peso de 1.404 kilates. La piedra es tan grande que no puede ser puesta en ningún tipo de joyería, dijo su propietario, que decidió permanecer en el anonimato. Su cotización, se estima puede llegar a los 175 millones de dólares. El brujo mayor y sus visiones 2016 El adivino mexicano Antonio Vázquez Salva, acapara desde hace más de 20 años la atención del público con sus pronósticos. El brujo mayor anticipó en su tarot de Marsella para este 2016, que el magnate Donald Trump fracasaría en su carrera por la presidencia estadounidense. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán sería abatido y en Venezuela caería Nicolás Maduro. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán